Con un buen balance cerró el 2022 la industria licorera del Cauca que logró ventas históricas de más de 4 millones de botellas que generan mayores ingresos a la salud, el deporte y la educación en el Cauca. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a Proclama del Cauca por, como siempre, brindarnos un espacio para poder informar a la comunidad sobre los avances de la licorera del Cauca. Para nosotros es muy grato poderles contar a los caucanos que la industria licorera del Cauca, gracias al apoyo de ustedes, cerró el año 2022 con unas ventas históricas. Logramos llegar a casi 4 millones de botellas vendidas y obviamente esto significó para el departamento un incremento en traslado por impuesto al consumo de más de 10 mil millones. Es decir, pasamos del año 2021, en donde se trasladaron 36 mil millones, a poder trasladar en este año 2022 46 mil millones 500 mil. Eso significa que los caucanos siguen apostando en la industria licorera del Cauca, que siguen confiando en nuestra empresa y que por supuesto siguen brindando ese apoyo para el desarrollo social del departamento en áreas como la salud, la educación y el deporte. En las ferias y fiestas que iniciaron este 2023 en Popayán y en diferentes municipios del departamento, la industria licorera hizo presencia con patrocinio gracias al trabajo conjunto entre alcaldes, alcaldesas, organizaciones sociales y el gobierno departamental de los 42 motivos para avanzar. Con los municipios del departamento del Cauca es importante contarle a la ciudadanía que tuvimos un acompañamiento 100% en cada una de las fiestas que se realizaron en el departamento y que en su momento a través de los alcaldes, las alcaldesas o a través de las organizaciones sociales presentaron propuestas de patrocinio y acompañamiento por parte de nuestra empresa. Estuvimos en cada rincón en donde nos solicitaron ese acompañamiento y para nosotros es muy grato poder decirle a la ciudadanía que este inicio de año, que es un año que arranca con unas fiestas de negros y blancos y carnavales tradicionales en estos diferentes municipios, pues ha sido un año exitoso para nosotros como departamento y también como industria licorera porque seguimos reafirmando esa confianza que necesita tener en esta empresa que es la empresa de todos y que hoy se maneja bajo la insignia de Orgullo Caucano por cuanto tenemos una meta muy grande y es un incremento de ventas de cerca de un millón de unidades y que permita potencializar el traslado de recursos al departamento por impuestos para poder seguir trabajando en infraestructura hospitalaria, en la elaboración de escenarios deportivos, en el fortalecimiento del área educativa y otras tantas áreas sociales que bajo la dirección del doctor Elías Larraondo, nuestro gobernador, se han venido adelantando de muy buena forma desde la licorera del Cauca. Para este año, con su nueva línea de producción, la licorera del Cauca seguirá dando a los caucanos los mejores productos y buscará expandirse a otros lugares del territorio colombiano. Precisamente hoy sostuvimos una reunión con el equipo del área de producción en cremas, el área de producción en cremas, para hacerlo un poco más claro, es un área que se trabaja de forma manual en donde se producen algunos productos como los saborizados, como los escarchados, como las botellas de aguardiente caucano. Este año tuvimos una producción de cerca de 8.000 unidades y para este año estamos proyectando llegar a 60.000 cajas producidas a mano directamente por el equipo de nuestra empresa, del área de producción, más concretamente del área de crema, en productos como Orgullo Caucano, ya de los 42 municipios, lo relacionado con limón y mandarina, porque ha tenido una demanda impresionante y obviamente eso para nosotros es muy grato, lo relacionado también con la recuperación del producto del ron, que se ha estado extrañando, estamos también proyectando sacar dos nuevos productos y por supuesto las cremas de escarchados como curacao, como menta, que siempre han sido tradicionales de nuestra empresa. Es decir que seguimos fortaleciendo la innovación del portafolio en productos, seguiremos también trabajando en lo que tiene que ver con la verificación y pruebas desde el laboratorio para sacar productos, de pronto aguardiente de 24 grados, que permita de pronto atemperarse a lo que a nivel nacional se viene avanzando, en lo que tiene que ver con aguardientes y por supuesto que obviamente estarán haciéndose esas pruebas directamente con el consumidor, con las personas que son quienes consumen nuestros productos. Frente al tema del consumo de nuestros productos, quiero decirle a los caucanos que estamos muy agradecidos y a la vez queremos seguirlos invitando a que sigan consumiendo los productos de la industria licorera del Cauca. Este año vamos a seguir trabajando en alianza con la Secretaría de Hacienda Departamental y con el área de rentas para poder fortalecer lo que tiene que ver con esa disminución del contrabando y de la adulteración de nuestros productos. Para ello estamos planteando una estrategia que próximamente estaremos socializando a la ciudadanía de poder colocar la estampilla en nuestras botellas por primera vez y eso permitirá que la gente pueda consumir nuestros productos con tranquilidad, con seguridad, teniendo claro además que a través del consumo de nuestros productos seguirán aportando a la salud, la educación y el deporte en nuestro departamento, pero que adicional a ello, cada que consuman un producto nuestro con estampilla, un producto que tenga claridad de que sale de nuestra empresa, pues estarán cuidando su integridad, su salud y la de sus familias. ¡Gracias!